Y nosotros entendemos otra, hoy día, mensajes ocultos en las canciones populares, porque lo hicimos con la droga, atención, que esto se viene bueno. Vamos a partir con algo que todo el mundo en algún momento de su vida lo ha conversado con sus amigos. Y es supuestamente de una canción que habla acerca de un problema de catalepsia, que es la catalepsia, es cuando aquellas personas presentan todos los síntomas de haber muerto. Y rasguña las piedras. Sí, señor. Y dicen, y rasguña las piedras porque alguien que quiere salir de la tumba. De hecho, parece que habla de eso. Vamos a ir con la canción. Escuchemos, pongamos la atención a la guerra con karaoke. Y veamos si habla de alguien que quiere salir de la tumba. Claro, porque está puro gritando y nadie lo oye. Porque está persecutado vivo. Quiere salir de donde lo pusieron. ¿Por qué lo enterraron vivo? Por error, porque parecía muerto, lo he enterrado tan de tiempo. Mira, mira, desde el fondo, claro, porque él está enterrado, está allá lejos. Mira, y amarte con toda mi piel, la que se va pudriendo, lo voy a enterrar. ¿Y cómo hace? Y escargo. Hasta abrazar se me salga en la mano. Bueno, el típico síntoma de alguien en su multado. Pero aquí le dice, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Bueno, perdóname, Sarmate, esto se trata de catalepsia. Se trata de catalepsia, bueno. Fíjate que pocas veces uno tiene la oportunidad de preguntarle a sus autores, oye, ¿por qué? ¿Quién se murió? Esto fue la grabación de Charlie García. Y créanme, respondió con la verdad. Charlie García, en la entrevista de la revista Son el Contacto, del año 93, dice sobre la alusión a la catalepsia, dijo, no tengo la menor idea de quién fue el boludo que se le ocurrió eso, de verdad. Incluso hay más versiones. También dicen que la muerte de la mirmara, lo desgraciado. Boludez, es un mito. Era poesía de letras que rimaba nomás, pero no hay que ver. No se trata de nada de eso. Ahora, en esa época, Charlie estaba como gallo. Fue todo una poesía. Fíjate que le preguntaron los demás músicos, y dijeron, nadie tenía el referente de la catalepsia. Simplemente rimaba, tenía cierto grado de esotérico, mítico. Era como críptico. Y les gustó a ellos nomás, pero no querían decirlo. Ahora está con el síndrome de la abstinencia, Charlie. No era nada. Por casualidad. Ok, vamos a ver sobre qué habla de esta canción y lo que la gente cree en la cruda, en este caso. La cruda y la maldita realidad. Ya, pues, Javiera. Ya, esto es Marco Antonio Solís. Si no te hubiera sido, mucha gente... Esta es la canción de la piscola. Si no te hubiera sido, sería tan... El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Es como la piscola, puede ser, pero sin embargo, la mayoría de las personas juegas, Javiera dicen que esto habla de un amor perdido, que fue, obviamente, de una mujer que se fue y generalmente no lo dicen de una mujer que se murió. Lo abandonó. Claro, o que lo abandonó o que se murió. Porque la letra dice, claramente, así como, pucha, estamos tan bien. Esa es la impresión. Tenemos una relación bonita y te fuiste, pucha, hubieras sido tan feliz y te hubieras quedado. Esto dice la letra, supuestamente romántica, y por eso las señoras se derristen cuando escuchan. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Esteban. Me patearon. ¿Dónde va usted? Él en viña, la señora ha llorado. ¿Sí? Siendo en la espera de la ventre llena. Claro, porque tú sabías que estaba tú con la rutina que ellos llevaban y que llegaba a cierta hora a la casa. La picola. ¿Qué será de la cocaína? No, señora. El frío del cuerpo que nunca lo escribí. Mira, y no sé dónde está, ah, porque se fue, está con otro. Y dice y termina. Pero sí, tú hubieras un... Es del neopren. Es del neopren. Amigos míos, les voy a contar la triste verdad tras esta canción y lo voy a contar porque me da raya. Fíjense que Marco Antonio Solís estuvo casado, no sé si varias veces, pero por lo menos esta fue su primera mujer. No se llevaban bien, se separaron. Y por ahí tiene sus hijos, tengo entendido el hombre. Y es millonario a rabiar. Me parece que a todos los mantiene bastante acomodados. Y con algunos tiene una relación y con otros no tanto. Salfa, Salfa, una vaina loca que me sube la vega. ¿Qué es eso? Vamos acá, pues. Estamos acá. Pero se vio un privado, Salfa. Exactamente. Pero él le pegó a las mujeres. Atención, ese es el otro. Bueno, Leonardo Martínez es el hijo de que tuvo con la primera mujer, Marco Antonio Solís. Y fíjense que a él, como suele ocurrir en México, lo secuestraron para pedir un rescate. Como sabían que era el hijo de Marco Antonio Solís y que él no estaba completamente vigilándolo, que no era una persona padre de esa familia, dijeron, no, está con guardaespaldas, lo vamos a cochar con facilidad y a este hombre, pidámosle una cantidad que pague al tiro. O sea, es más penoso. Le pidieron una cantidad de plata que era más o menos como 10 millones de pesos. Para él no es nada. Que es nada. Espérame. Nada. De verdad, nada. 10 millones de pesos es absolutamente uno ridicule. Sí, es lo que él gasta, por ahí incluso, ¿sabes lo que él gasta más o menos en tres días? Así como compro 12 cositas y todo. ¿Tanto? Lo llamaron, le pidieron rescate, ¿sabes lo que él dijo? ¿Qué dijo? No. Y lo mataron, lo entregaron muerto. Y le hizo a esta canción, por la cual se calcula, recibió como 200 millones de pesos. Ah, no. Queda a su juicio, digamos, el hombre hizo el reto. ¿Cuál es el adjetivo calificativo que le corresponde a ese alfato? No lo voy a decir. Sí, pero en Wikimedia lo está diciendo. Desgraciado. ¡Qué egoísta! Desgraciado. Ok, vamos con otra canción. Algunos decían de esta canción chilena del grupo UPA, buenísimo. Y decían, ella también. De repente estaba en su mejor momento de pololeo. Y de repente se va. Grande, Pablo, lugar que... Se lo llevaron, se fue con otra, se hizo el loco. Fue para él fue solo un juego y para ellos un gran amor. Y por eso ella llora. Atención, escuchamos la lección y te cuento realmente de qué va esto. Ella está llorando de peina, en el centro, con el vértigo en la cara. ¿Por qué? Ella no lo dice porque ella no lo sabe. ¿Alguien le está preguntando? Algo parece. Ay, 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 algo le están haciendo. Ella está llorando desgarrada en una esquina porque ya no lo cree en nadie porque ya no quiere nada. Excelente. ¿Saben para qué fue dedicada esta canción? Por su propio autor, Pablo Lugar. En los tiempos de Pinochet, donde las protestas eran bastante frecuentes, el sorrido y las bombas lacrimógenas eran cosas de todos los días. Habla de una chica que va pasando, la agarra una protesta, llora, no broma, por las bombas lacrimógenas. La detiene por equivocación porque agarraba las lutas nomás y comienza a meterle mano, a preguntarle, a pegarle. Y ella no entiende nada, ella no quiere saber nada de nadie. No es una canción que es desgarrada por frustración o amor, es simplemente porque atravesó una protesta y desde las bombas lacrimógenas hasta los golpes condicionados la dejaron llorar. ¿Viste esta vera? Se lo sabía y no la canté. Oye, y lo mejor de todo, que seguramente, si es que hay alguien vivo en esta época, la época de Inaco, bueno, eso decía esa canción. Estaban más perdidos que Miguel Echogos, estaban preocupados de las canciones Lana, de Iapu, de Quilapayun, de Intigimani. La influencia no pasaba por ahí. Pero no se les metió el tema por el lado del rock con UPA, con los prisioneros y con tantos otros grupos más, que hicieron la protesta, pero con rock. Que hicieron la pega, así se les metió, como lo que hace el buen rock. Ahora, pero la gente cachada, pues si yo no cachada nunca me enteré. Ya, igual, llorando. Por eso, llorando, Iapu.